En su caso, si se quería tener otra visión fuera del país, ¿por qué no? Es politiquería eso. ¿Por qué no buscar expertos en otros países? Es que se tienen aquí en la CEP, muchísimos, todos mexicanos. Una golondrina no hace verano. O dos. No es politiquería del conservadurismo. Es igual que ya nos vamos a volver Venezuela, ya nos vamos a volver Cuba. Como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible en Venezuela. Y que estén trabajando en la CEP es un escándalo. Me imagino el de Reforma. ¿No sacó nada de Reforma? Sí, sacó. Pero es opción. Entonces, el nombramiento es por experiencia, presidente. El nombramiento de esta persona en esta área es por su experiencia. Sí, y hay muchísima gente. El que está a cargo del manejo de los contenidos es Marx. Es doctor en letras. Es la, creo, Universidad Metropolitana. Es de lo mejor, un experto. Y así como él, hay todo un equipo. Estamos, este, adoctrinando. Hay que leer a todos, a Aristóteles, a Sócrates, a Platón. Y desde luego hay que leer a Marx, ¿por qué no? ¿Cuál sería la aportación de este personaje a los libros de texto aquí en México? Todos aportan. Pero hay algo en específico que por eso se buscó que estuvieran apoyados. No, es que están trabajando muchos especialistas. Ya no tienen los libros de texto ni de secundaria. Ya no hacen los contenidos porque cobraban mucho Aguilar Camín y su equipo. Krause y su equipo. Las editoriales españolas. Eso es todo. Los billullos. Y sale un caso de un maestro venezolano. Hijo, un escándalo. Yo planteo, ¿por qué estigmatizar a un pueblo, a un país? ¿Qué no debemos nosotros llevar a la práctica la fraternidad universal?